No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir, ni ser feliz, es mi cor de identidad. Hoy estamos de enhorabuena, primero porque podemos volver a celebrar estas jornadas colombinas, la 60ª, porque las retomamos, no pudo ser posible el año pasado, estábamos con otras cuestiones que nos ocupaban tremendamente, luchar contra la pandemia con cifras tremendas, sin haber llegado la vacuna, pero creo que el hecho de que hoy podamos estar junto al embajador, junto al presidente del Cabildo, en esta isla hermosa que fue clave cuando se pensaba, se iba a las Indias, pero se llegó al nuevo mundo saliendo de Canarias, y hacerlo con cifras y datos mejores de los que hemos tenido las cuatro últimas semanas en Canarias, y cada día mejorando los datos del día anterior, aumentando la vacunación, disminuyendo el número de positivos con respecto a la COVID, invitan al optimismo, invitan a la esperanza, invitan, como decía el presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curbelo, a que estamos saliendo de ese túnel tremendo, en el que hemos estado año y medio, con la esperanza de que la recuperación económica va a ser una realidad, lo ha sido en los meses de julio y agosto, y aspiramos a que tengamos un buen trimestre final de año, para poder tener en el año 22 los datos que teníamos antes de la llegada de la pandemia, por tanto creo que las cosas van a ir a mejor, y contentísimo de poder estar de nuevo en la isla colombina, en la Gomera, para celebrar esta jornada.